Breve comentario, no soy habitué de editorializar, creo que no, no se da, pero a veces cuando hay una serie de acontecimientos me parece importante unirlos, enlazarlos y tratar de darles una explicación. Hago aclaraciones preliminares, porque hay todos días muertos por literalidad en Argentina, en redes sociales. Filosóficamente estoy de acuerdo con que algo hay que hacer con Telam, no sé si licenciar a los empleados con goce de sueldo, no sé qué van a hacer el lunes, dicen algunos que necesitan una ley, tiene razón el gobierno, con Telam hay que hacer algo, así Telam no, con lo cual estoy ideológicamente de acuerdo, el INADI tampoco, no va más, como IBA no, nunca vi que el INADI le haga ningún tipo de investigación a un presidente de la nación en ejercicio. El INADI actual, ¿por qué no inició al presidente por laiquear la imagen de Torres con una cara con síndrome de Down? Mirá qué ejemplo extraordinario para que el INADI demuestre que el INADI sirve para algo, pero el INADI aún en su momento de mayor humillación y caída confirma que no sirve para nada y que le tiene miedo al poder, de vuelta tiene razón el presidente, este INADI no sirve para nada. No me gustó, estoy en desacuerdo con el modo que se trató al INADI, se podía haber dicho lo mismo, que era plantear hasta dónde el Estado hoy tiene que estar financiando festivales y momentos culturales, yo creo que debe hacerlo, porque yo creo que la cultura tiene un montón de ventajas posteriores, no solo económicas, sino en muchos sentidos, un país educado, un país que necesita crecer, no puede vivir ausente de la cultura, pero es verdad, hay que gastar capaz 100 millones, podías haber largado el debate, no de la manera grosera que se lo hizo, pero se lo hizo. Ayer nos enteramos que los diputados y senadores se montaron junto con sus empleados los sueldos 16 y 12%, el propio Esper lo contó acá, lo confirmó, primero con el 25 y después se explicaron. Van enganchados con los empleados, para que entiendan rápidamente, es como que yo fuera diputado en este canal y cuando a mí me aumentan, a todo el personal de este programa le aumentan igual que a mí, ese es el enganche. Como se dieron cuenta que están presos de su discurso, del simbolismo y no del fondo de las cosas, ayer el presidente dijo, che loco, mirá, vi por tele, vi redes sociales, nos está puteando todo el mundo. Entonces arrancan a sobreactuar, entonces Martín Menem dice, por orden del presidente, como si Martín Menem fuera un ministro, Martín, sos el presidente de la Cámara de Diputados, perteneces a otro poder. Es una obviedad la que digo, pero las palabras ayudan y explican. Y ahora quieren sacar una ley para desenganchar, volver atrás con los... Todo un gran comentillo mediático en el medio, el presidente mostrando que está en contra del gasto público. Entonces yo invito, porque no escuché a nadie plantear esto, que los diputados y los senadores no se aumenten y que los ministros y secretarios de Estado que ganen más que lo que les va a quedar los diputados y los senadores se bajen el sueldo. Empezando por el presidente. Quizás algunos en este momento lo donan, creo que alguno por ahí lo dijo. Quizás lo están donando. Sé de algunos que no lo necesitan. No voy a meterme a debatir de qué viven los ministros y los diputados y los senadores, porque ustedes lo saben, de los que han vivido en Argentina. Pero sigamos como si este tema fuera importante. Lamento informarles, no lo es. Y por eso, cuánto gana un diputado y un senador y un presidente y un ministro no es tema en general en el mundo. Pero en Argentina sí. Bueno, entonces yo sigo el tema. Entonces ya que lo seguimos, vamos bien. Que un ministro y que un presidente ganen lo mismo que un diputado y un senador, que coincido en este momento, no tienen que comentarse el salario. Ahora voy a otra parte. Tenés un superávit primario del mes de enero, que ya no lo pudiste repetir en ferro en materia financiera. Es un tema muy técnico, no lo voy a explicar. Lo va a explicar algún economista. Un superávit primario donde te acaban de decir que había una emergencia de la transferencia, de la transmisión eléctrica. No le estás pagando al que te transmite la energía. O sea, en tu casa no pagaste la cuenta de la luz, no pagaste las expensas, no pagaste el seguro, no pagaste las tarjetas de crédito y le decía a tu mujer, querida, este menos sobró la guita. Eso es lo que hizo Caputo. Parece que el presidente, esto es un rumor de ayer a la tarde, no estaba tan enterado de que no se había pagado la luz, el gas, la factura del seguro, la factura de la prepaga, la matrícula del colegio y las expensas. Y que ayer empezó rumor de la tarde, ¿cómo? El Ministro de Economía, ¿cómo hizo un superávit en enero? No es para festejar una inflación del 15. Y no me vengan con el cuento que venimos del 1000%. No, veníamos de una mala inflación de masa. 8, 12, 10, no sé hasta dónde llegó. Y el 25 de diciembre fue por la devaluación. No vengan con el cuento que tengo que agradecerles porque la inflación es del 15, que es verdad, no la provocó este gobierno. Uno, cuando hay gente que queda en la calle del Inadi o de Telan, si es que van a quedar, es un dato y es una decisión. No vale que lo festejen. Se los aclaro porque festejan la, ¿cómo decirlo? La situación de otros. No, es una decisión que muchos como yo acompañamos, pero por favor no lo festejen, no corresponde. No vayan a la puerta de Telan a aplaudir que hay gente que no sabe la semana que viene dónde va a trabajar o cuánto va a cobrar. No vale, no es así. Hay una obsesión con los gobernadores en un armado mediático publicitario de redes de que los gobernadores son los culpables del déficit fiscal argentino. Es verdad, pero no son los únicos culpables. El Estado Nacional gasta mucho más. Y hasta ahora no vi que el Estado Nacional en serio se dedique a bajar el gasto como corresponde. Lo que veo son más impuestos, comenzando por el impuesto país. Y esto que digo yo te lo dicen todos los economistas que no forman parte del gobierno. Ayer la CUNSA, el exministro, explicó cómo fue el superior de 1 de enero. ¿Saben por qué dice nada y abajo? Porque yo pedí que diga nada. ¿Se acuerdan de la obra de Brandoni? Que es nada. Él es un crítico, un crítico culinario. Y dice, ya está todo escrito cuando le dicen que haga un libro. A ver, no sé si se tienen que reunir con los gobernadores, se reúnan con su primo, con su tío. Me da lo mismo. Saquen alguna ley del Congreso. Le digo al gobierno, lo importante no es tener razón. Lo importante es gobernar y que las cosas salgan bien. Y le voy a contar un algo más. A mi edad he visto a muchos presidentes con 50% de aprobación que no les sirvió para nada. Con la aprobación la guardás en el bolsillo y no avanzás nada. Si tenés ese nivel de apoyo, usalo y sacá leyes. Y para sacar leyes tenés que negociar. El gobierno va derecho a los 90 días de un enorme nadismo donde no cambió nada, donde todo es superficial. Ni me voy a meter con el debate del Día de la Mujer y que vamos a descontar el día. Ni me meto en eso. Les pido, por favor, salgan del nadismo. Ya se los dijo el Fondo Monetario. Se lo volvieron a decir ayer. No podés decir que te está yendo bien con las cuentas y le están no pagando a los jubilados. No vale. Entonces, armen equipo, no sé, cambien el gabinete, dejen este gabinete, hagan lo que quieran. Son inteligentes, llegaron al poder legítimo y democráticamente porque tienen un discurso que la gente quería apoyar, pero ahora tienen que gobernar. Tienen un ejército de trolls que probablemente a alguno le moleste lo que digo y venga y diga no me... Hagan lo que quieran, me da lo mismo. O no. Lo que quiero decir es, hasta ahora es nada. Esperamos más. Nueve...